Cuídate el tiempo que yo no estaré contigo Duerme bien, amor mío, duerme bien Y no olvides que podrás soñar conmigo Abrázame, amor mío, abrázame Llegó la triste hora del viaje Háblame, amor mío, háblame Que quiero que tu voz sea mi equipaje Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moca tu cara Y riega sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moca tu cara Y riega sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, bésame Amor mío, amor mío, bésame Soñé, que volvía a amanecer Soñé con otoños ya lejados Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Y no la lluvia La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena Tu imagen será Tu pelo con algas Dibuqué Y busqué entre tus cartas Amarillas Mi juventud Ranchero romántico En el Maunaloa Vámonos pa' allá No sé Que tiene en tus ojos No sé Que tiene en tu boca Que domina mi santo Y a mi sangre vuelve loca No sé No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Tan solo Tan solo Para adorarte Que influencia Tiene en tus labios Que cuando me desantiemblo Hacen que me sienta esclavo Y a mi amor Del universo Del universo Amo Amo Amo